Donde calificamos a los estudiantes, vamos a ver la medida ponderada simple que es cuando usted le da un peso a la nota, cómo se añade un item de calificación y excluir calificación. Ok, la primera es que la medida de calificación es la suma de todas las notas divididas por el número de calificaciones, ¿verdad? Es lo que nosotros, digo la gran mayoría, aunque yo todo mi curso es por peso, pero es cuando el estudiante saca la puntuación y usted divide el total de la puntuación obtenida por el total del punto de las calificaciones y eso le da el promedio. Vamos a ver un ejemplo, la medida ponderada simple que es cuando un elemento de calificación se le puede asignar un peso, ¿verdad? Por ejemplo, que usted tenga, puede esto expandirlo o reducirlo, que le dé, por ejemplo, asistencia un 10%, asignatura un 15%, los exámenes 60%, una presentación grupal 15% y tiene que sumar el total de 100%. Ok, esto es un ejemplo. Vamos a ver cómo es el proceso. Primero vamos a dar clic al icono izquierdo, en la parte superior de Moodle, está en estas tres rayitas. Ay, perdón, déjeme silenciar esto. A usted darle aquí, pues, ya va a expandir el menú y le da el clic a calificaciones. Si sigue hacia abajo, pues va a ver los cursos que tiene en progreso. Le da clic en añadir categorías. En una vez le da calificación se abre esta pantalla, va a configuración y luego va a añadir, ok, añadir una categoría. De la ventana de categorías de calificación, usted va a escribir el nombre de la categoría, ¿verdad? Ejemplo, exámenes. Entonces, luego le va a dar la medida ponderada simple de calificación. Y el tercero le va a dar el porciento que usted le va a dar a esta categoría. Recuerdan en el ejemplito que los exámenes le iba a dar un sesenta por ciento, pues este es el porciento. Luego, naturalmente, tiene que guardar los cambios. Y así sigue con cada categoría. Por ejemplo, asistencia, yo le di un diez porciento. Exámenes, un sesenta porciento. Apresentación un 15 porciento. Y asignaciones, un quince porciento. Todo esto, miren, diez, sesenta, quince y quince tiene que dar cien porciento. Y ahí, cuando usted ponga las tareas o los exámenes los va a ubicar dentro de las categorías, por ejemplo, aquí están los exámenes. Asistencia es una nada más, así que lo pongo debajo. Y hay una de asignatura, asignaciones y dos asignaciones. Y la presentación grupal. Así que todo eso tiene que dar el cien porciento. Añadir un ítem de calificación. Mire, el ítem de calificación es una actividad donde, por ejemplo, ahora se presta mucho porque usted tuvo que arrancar por esta situación, con esta plataforma, y ustedes comenzamos todo en una forma, ¿verdad? Presencial. Pero entonces usted desea que usted desea presentarle a los estudiantes las calificaciones, pero se hicieron en papel. En papel. O usted tiene alguna actividad que desea darle puntuación, pero no va a ser electrónica. O sea, por ejemplo, usted va a darle una observación de campo o algo, una tarea que usted no se la va a dar electrónica, por lo tanto, Moodle no va a poder calificar eso. Pero entonces, a través de esta herramienta, podemos añadir ese ítem de calificación. Vamos a ver. Como siempre, vamos a darle clic en el ícono superior izquierdo. Le vamos a dar las calificaciones. En configuración, vamos a darle añadir ítem de calificación. Se escribe el examen o el ítem, examen número uno, por ejemplo. Después le va a dar la calificación que usted va a otorgar, 100, 50, 25, lo que usted quiera darle. Y guardamos los cambios. Cuando guarde los cambios, el ítem que añadió, ¿verdad? Aparecerá el ítem que usted añadió, entonces va a dar clic a Vista. Luego va a dar clic a Vista Simple. Va a seleccionar el ítem de calificación y ahí va a aparecer todos los estudiantes. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Luego, en calificación, otorga las puntuaciones y ya todos los estudiantes van a ver la calificación. Cuando ellos le den a calificaciones. ¿Para qué queremos excluir una calificación? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue la pregunta, Ernesto? ¿Por qué uno quiere excluir una calificación? Bueno, a veces porque tenemos puntos de más. Tengo puntos de más, notas de más. Quiero ayudar a estudiantes a subir promedio. Exactamente. Hay varias situaciones donde uno quiere excluir una calificación. Por ejemplo, si damos una preprueba. Cuando usted ponga una preprueba en Moodle, le va a dar una calificación. Usted, pues imagínese, si le dejamos la preprueba activa, se cuelga todo el mundo. Casi siempre, ¿verdad? Y después tiene que dar una preprueba. Pues usted puede descontar eso porque usted lo que quiere es medir. Avaluar de qué necesita que el estudiante aprenda. Así que, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a dar clic al icono. Aparece calificaciones. Seleccionamos calificaciones. Y en vista simple, va a seleccionar la categoría, la del examen. Y aquí tiene que, por ejemplo, aquí está Liz. Ella está, es la única que está matriculada aquí, ¿verdad? Digo, ya matriculada a mis otros compañeros. Pero en este momento tenía Liz. Entonces, si quiere excluir, pues marca aquí. Excluir. Todos o algunos. Y a ese estudiante, claro, si es esa nota, pues usted dice todo. Porque es el examen, por ejemplo, una preprueba. Usted le marca todos. Y le va a marcar todo. Y ella elimina eso. Y entonces no lo considera para el promedio. Miren, tenemos la página del DEAT. Esta es la página, ¿verdad? De educación a distancia. Para solicitar ayuda. Siempre les recomiendo que entren aquí porque si nos envían por email y lo copian a Liz, o a Yanis, o a mí, o a los otros compañeros, no sabemos quién está atendiendo qué. Pero a través de esto, cuando uno coge ya la petición, los demás saben que yo la cogí. Es para no duplicar esfuerzo. ¿Cuál es la primera dirección? ¿Cuál es la primera dirección? Esta. Esta. Aquí es la solicitud de ayuda. Aquí es de la oficina. Aquí es de la oficina. Hay recursos y cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos creado video tutoriales que se llama talleres facultad, donde hay dos o tres bastantes cositas de cómo hacer cosas sencillas que está disponible para que usted, si usted no le aparece como curso ahora, habla con Liz o conmigo, nos escribe, mira, yo no veo el taller, el curso. Entonces, nosotros los matriculamos, ok, yo creo que ya están casi todos, ¿verdad? ¿Verdad, Liz? Ah, sí, hay muchísimos, van por ciento y pico, creo que 115 profesores ya registrados, o sea que deben verlo entre sus cursos matriculados. Exacto, si usted no lo ve, nos escribe. A ver. Y nos deja saber. De igual manera también, hemos mantenido lo que son los webinars que son bastante extensos que hemos dado durante este semestre y otros tutoriales adicionales que están abiertos fuera de la plataforma Moodle a través de YouTube. Pero en este curso particular son unos video tutoriales más cortos, sencillos, que ustedes pueden también cotejar. Y Ernesto lo ha ido organizando, ¿verdad? A través de los años, porque ya lleva más de un año, lleva como dos años ya el curso creado. Miren, talleres de facultad, si se lo supone, aquí está como solicitar. Talleres de Clean O'Matis, Clean Cash, plantillas de PowerPoint para que usted la pueda utilizar con la guía de marca. Esto es para los de Apple, que yo no sé por qué me pone esto, tengo que verificar. Y están los cómo, cómo gestar un curso, cómo configurar las calificaciones por peso, que ya se lo dije, cómo importar cursos de pasado, cómo añadir blog.